Mi casa ha valido más de dos millones. De estos dos millones yo he podido desgrabar cosas. No, he podido desgrabar un poquito. He desgrabado un poco del PC, he desgrabado esa tele, he desgrabado ese sofá, el sofá del fondo no, este que es un sofá para jugar, he desgrabado pues cosas, yo qué coño sé, pues no sé qué más cosas, los focos que veis por ahí, he desgrabado esas luces, he desgrabado una parte de la cocina, he desgrabado cosas, pero claro, en mi habitación no, el piso no, la terraza no, pues no, he desgrabado pues sí, lo que he podido, lo que considero que es de mi trabajo, eso lo he desgrabado, pero lo que no es de mi trabajo, pues no, no sé por qué llevo esto puesto. Lo que no es de mi trabajo no, desgrabé lo que... perdonad que se me ha abierto aquí una página, lo que podía y ya está. Entonces pues este piso es mío y está a mi nombre, pero no he podido desgrabarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres saber qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo he tenido que ganar cuatro para pagar dos. Eso es lo que quiere decir. O tres y medio. Eso es lo que quiere decir. Porque para pagar dos millones tienes que ganar tres y medio, porque la mitad, un poco menos, se lo lleva Hacienda. Yo obviamente puedo desgrabar un 10%, un 15%, no un 50%, no un 70%. Puedo desgrabar una parte, pero no mucho. Entonces, claro, he tenido que ganar tres y pico para poder pagar dos y que esté a mi nombre.